¡Nochera! ¡Nochera! ¡Hola, Nochera! ¡Hola, Nochera! Acá estoy con la Nochera, en el campo. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, les comparto este video para mostrarles un poco cómo se hace para aumentarle el volumen al bambol de duro, cortándole el pelo al cuero. El cuero que se utiliza es de cabra adulta o de chivo. A veces, cuando le ponemos el cuero, quedan los pelos largos. Así que, eso produce que el cuero no vibre. Como tiene que vibrar, así que se le tiene que cortar. En este caso, yo uso una máquina de cortar cabello. Se puede usar en una máquina o simplemente con tijeras. Bueno, yo tenía esta máquina, así que la usé para cortarle el pelo al cuero. En algunas partes se va a cortar la música, ya que en el momento de filmar el video, estaba reproduciendo música desde un parlante externo al teléfono, así que YouTube no me deja usar la música que estaba escuchando en ese momento. Bueno, pueden ver fácilmente ahí, cómo estoy cortando el pelo. En ese caso, estaba cortando el pelo a un cuero de un bombo leguero chiquito, de 49 de alto y 40, 37, 38, 39 centímetros de diámetro de boca, que es lo que sería el parche del cuero. Bueno, acá les muestro un poco cómo va teniendo un poco más de voz, un poco más de sonido el bombo. Ahí empiezo a vibrar un poco más. Ahora sí va queriendo. Bueno, ahora vamos a probar el sonido, sonido apagado, con este bombo más grande. Ahí estamos cortándole el pelo al cuero. Se corta fácil con esta máquina. También se puede usar una tijera. Hay que tener mucho cuidado con no pinchar el parche. Para no cortar el parche. En la parte de silencio es la parte donde sonaba la música. Ahí va sonando un poco más. Ahí se ve cómo vibra el cuero. Bueno, espero que me deje subir el video a YouTube. No sé cuántos minutos son permitidos para reproducir la música. Bueno, ahí está sonando un poquito más. Ahí vibra un poco más el cuero. Bueno, está sonando un congano, chango. Vamos con la otra cara del bombo. Bueno, ahí edito el video y lo doy vuelta de nuevo. Vamos a ver cómo suena. Ahora sí suena con más fuerza. Así tiene que sonar el bombo de vuelo. Bueno, en la parte de silencio. No quiero extenderme mucho con la música para poder compartir el video a ustedes. Ahora sí está sonando con ganas, che. Así que bueno. En otro video muestro cómo coser el cuero. Cómo colocarlo. Así que bueno. Gracias por reproducir el video. Saben que ayudan mucho compartiendo el video. Subiéndolo en las redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido la información. Y nos estamos viendo en otro video.